Sigo con los zapatos, mira, todos con sus zapatos preciosos, hermosos, no vas a ver un solo alemán con zapato viejo, jamás. Ay, acá está la clásica, no sé si puede ver, zapatilla con sandalia. Ellos son los únicos que usan zapatillas con sandalia. La costumbre, muy pocas veces vas a ver a un alemán con las sandalias, perdón, no zapatillas, sino sandalias con medias. Bueno, ahorita no hay ni uno, pero te enseño los zapatos para que veas. Bueno, acá también está la fábrica, nosotros le decimos Adidas, pero es Adidas. Es el nombre de una persona que le puso ese nombre. Son dos hermanos. Bueno, esa es otra historia, ya te la contaré en algún momento. Pero uno tiene Puma y el otro tiene Adidas, son hermanos los dos. Y se pelearon por poner ese nombre, pero bueno. ¿Ves? No vas a encontrar un zapato roto, un zapato feo. ¿Qué tal? Mira la paciencia que tengo de hacer este video. Ojalá que te interese, que te guste. Me gusta ver algo raro, curioso. Y bueno, espero que te suscribas. Te lo compartas. Son cosas de acá de Alemania. Y como siempre te digo, ¡Adiós, fíjate!